turisteando con el sultán de arabia no te llevo nada vengase pues turismo nacional esto si es una maravilla esto si es una maravilla mi ejido querido yo sabía que usted no iba a malgastar esos reales que le di yo y que cree usted madrina este hijado huemoso que se gaste usted si tiene palabra y su palabra es buena ley yo nunca he dicho que no mi hijado yo nunca he dicho que yo siempre confío en usted y usted lo sabe que yo nunca lo hay ninguneado bueno usted no madrina pero vengase acá en la casa así le tengo que decir que en la casa me han ninguneado y me han engañado por mucho tiempo bueno ninguneado puede ser eso puede ser pero engañado porque ustedes saben ustedes saben porque mi madre ustedes son uñas y mugre yo no sé nada el abel o no es mi hermana no daniela una vez que entras a un caso no hay vuelta atrás ya manejas información confidencial y no puedes abortar un caso antes de entrar en ese caso jefe yo lo entiendo además no quiero recordarte que si abandonas estás fuera no sólo del caso sino que del consorcio como le digo comisario por favor es que yo yo no puedo ahora que yo no quiero puedes puedes tú puedes y que hago con todo lo que siento con esta rara bueno la rabia es energía úsala úsala a tu favor aló sí es méndez quién habla sí un momento seguimos luego sí por favor cómo a ti información sobre el hijo de stefanía y tiene el apellido de ese español el jefe de esa familia que vivía frente a esa hacienda ah ¿cuál es el apellido? ¿cómo dijo? batista no es que sí efectivamente aquí está es un embarque de una mercancía dirigida al consorcio o sea no hay tele mira de verdad es muy extraño porque nosotros en mercadeo no teníamos ni idea es más yo mismo revisé todos los registros ¿tú qué piensas Bel? a mi me huele muy raro pero es verdad por ahí está la hora mira la hora de llegar al destino, al puerto yo creo que esto hay que averiguarlo ¿sabes? mira vamos a hacer una cosa déjeme chequear todo esto en mi oficina y bueno yo te aviso cualquier cosa no 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 te vayas si me vas a avisar acerca de esto por favor no me llames por el interno me llamas por el celular yo tengo que salir ¿y a dónde vas? tengo que ir al puerto no sabía que dolía tanto que lo traicionaron a uno ¿qué papel voy a jugar contigo? yo no sé si voy a poder termina de decirlo Bel ¿y qué? o es que me vas a decir que además de infiel también eres cobarde no 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 Daniela por favor yo estoy siendo sincero contigo entonces termina de decirlo tú te quedaste con esa mujer Bel si Daniela si yo me quedé a dormir en la casa del mar a ver ¡epa niña! ¿en qué mundo andas? ¿qué? ¿le de repente está hablando? ¿pero lo estoy escuchando? ¿qué? 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 ve a ver a dónde va mira, cogió la chaqueta, quiere decir que va a la calle síguelo, cualquier cosa nos llamas ay, ¿qué es eso? no uy gracias, jefe Abel, Abel hola ay, mi gata, por fin me llamas mira, ¿para dónde vas? oye, me voy al puerto una lástima, porque si no ¿y eso por qué? ¿te puedo acompañar? de verdad que me encantaría, pero ay, es que qué bueno, ¿no? pudiéramos hablar y todo pero es que no puede ser yo no voy a una cosa de trabajo y no quiero involucrarte, de verdad te quiero mucho chao síguelo, su amigo síguelo no tengo otro remedio tengo que seguir ay, Dios mío, seré el mismo Rocco y hoy si me ve no tendré que mantener la distancia porque si me descubren ay, yo me muero bueno, ¿pero en qué clase de trabajo estoy metida, papá? Dios Dios mío, Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Véame a los ojos, madrina, y me dice si Abel es o no es mi hermano! ¡Mira! A ti como que te hizo daño el sol del camino. Bueno, en vez de preguntar tanta necedad, mejor te pones a vociferar ahí, así, para que venda toda esa artesanía que tú trajiste. Aquí turisteando con el Surtán de Arabia, si quieres conocer tu país, ven aquí, que tenemos la artesanía más fina de todos los interiores del país. Más claro no cantó un gallo, pues. Y más claro no cantará una gallina, pero si no te gusta mi voz, ponte al chaleco tú, vamos, anda, vamos, ve, ve, ve. Ah, es que cae o torga, como dice el dicho. Sí, yo no tengo que decirte nada. Muchacha, qué de tiempo que no te veía yo por este mercado. Mira cómo tienes echado perdés esos crespos, muchacha. Hola, Surtán. Hola, mi amor, mire, madrina. Pura horquetilla, mija, pura horquetilla, mire, cerrar champú. No, mi amor, eso no es champú nada, eso está bello, eso es pura envidia. Mire, madrina, está bien. Usted me le saca el cuerpo al asunto, pero ya yo me enteré. Resulta que el Abel no es hermano mío nada. Lo que es un recorrido. ¿Quién te dijo a ti esa barbaridad? No le hagas caso, muchacha, no le hagas caso, que ese no sabe de cabello, porque esa es mi especialidad. Ajá. Seguro que fue la bocona, esa bruja chimba de la Tatiana. Esa misma fue, pero yo no quiero que usted me lo confirme. Mira, yo no tengo que confirmarte nada, ya te confirmé, ya yo te confirmé. Así que no tengo que volverte a confirmar y déjame trabajar en paz, déjame trabajar en paz. Esto es lo que necesitas, laca, laca, mucha laca. Vamos a chale laca aquí, laca, laca con eso. Usted me obliga, yo mismo. No me obliga en nada, ¿sabes? Yo mismo le voy a preguntar a mi mamá, a ver cómo se pone. Ay, Dios, la hora que es y yo todavía no me he ido al mercado. Ay, Dios, qué bolleja. La María del Valle me va a arcar. Me puse yo la llave, mi alma. Ay, si es verdad que se me va a complicar el día, a ver. Porque si no salgo ahorita, no salgo más nunca. Ay, lo que faltaba, ¿quién será? ¡Voy! Ay, aquí estoy. ¡Voy! Buenos días. ¿Es usted la señora Yarima Batista? Sí, yo soy. ¿Y vos? Soy Adrúbal Méndez, el comisario Adrúbal Méndez. Jefe de seguridad del consorcio Arauca. Ay, pues, ahí trabaja mi hijo Abel. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema con él? ¿Es usted la madre de Abel Batista? Sí, yo soy, yo misma soy, pero decime la verdad por la chinita. ¿Hay algún problema? ¿Pasa algo malo con el hijo mío? Se trata del hijo de Estefanía Villegas. Mira, y vos decís que andáis buscando al hijo de Estefanía Villegas. ¿Quién es esa señora? La esposa del presidente del consorcio Arauca. Ella está buscando a su hijo. Y mis investigaciones me trajeron a esta dirección. Ah, no, espérate un momentito. Mira, ya yo te dije que mi apellido es Batista. Te dije que yo soy la madre de Abel Batista. Y que él trabaja en esa empresa. En eso estamos claros. No, no, pero vení acá, vení acá. Mira, explícame una cosita porque es que yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver una pobre guajira como yo? Con esa señora copetada de Urquiga. Urquiaga. Urquiaga, ajá. Y con el hijo de ella. Bueno, esa es la cuestión precisamente. Entonces, señora, ¿por qué no me invita a pasar? Nos sentamos, yo le explico. A ver si usted me puede ayudar. ¿Le parece bien? Bueno, esto sí está todo en orden realmente. ¿Qué está pasando aquí? Abel. ¿Qué, te sorprende verme acá? Claro, si apareces así como así, ¿cómo no voy a sorprenderme? ¿Quién te envió? No, nadie me envió. Simplemente quería saber de qué se trata este sorpresivo embarque, Mara. Bueno, mira, yo te dejaría pasar con mucho gusto, ¿no? Pero es que yo soy una mujer trabajadora, chico. Yo tengo muchas cosas que hacer. Bien, señora, yo también estoy trabajando. Ajá, bueno, mira, yo tengo una comadre, ¿no? Vos no la conocéis. Bueno, María del Valle, yo con ella tengo un puestecito en el mercado, ve y ella, ve la hora que es y yo no me he podido ir. Yo tengo esta hora que estar atendiendo a los clientes míos. Señora, señora, no le voy a quitar mucho tiempo, ¿eh? Simplemente le quiero preguntar cosas, datos familiares, personales de hace 30 años. ¿Qué mollera, datos personales y familiares desde esa época? Esa época cuando usted, su madre y sus hermanos vivían en un bohío frente a la hacienda de los padres de Estefanía Villegas. Porque usted de jovencita era vecina de Estefanía Villegas. ¿O no? Nada que estar averiguando aquí, Abel. Un momento, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, Mara. No, tu trabajo está en el departamento de informática, por algo eres gerente de ese departamento, tu trabajo es ocuparte del buen funcionamiento de todas y cada una de las computadoras, de sus redes, de sus programas, etcétera, 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 de todos y cada uno de los departamentos, pero allá, en la sede, en el Consorcio Araucano, aquí... Precisamente, Mara, en mi pantallita, gracias a un programa que diseñé para detectar el movimiento en los puertos, logré ver que había un extraño movimiento con un sorpresivo cargamento, un container que llegó, entonces simplemente quise venir personalmente para cerciorarme que mi programa funciona bien. No, tú lo que estás es paranoico, o únicamente que estés inventando todo esto para seguirme. Ay, por favor, mira, tu vida personal de verdad que a mí no me atañe, para nada. No, sin embargo, yo estoy segura de que tú me viste salir con Ambrosio de la oficina y te dieron celos, ¿no es eso? Por favor, mira, en primer lugar, yo no tengo ningún tipo de razón para celarte, ni en lo profesional, ni en lo personal, y en segundo lugar, bueno, yo sé que tienes mejores gustos. ¿Entonces? ¿Por qué no aparece el registro de ese container en la compañía, Mara? ¿Qué traes allí? Yo quiero ver el container. Ay, mamística, ¿dónde estará la camioneta de Abel? Púchale, que lo perdí en la autopista. Hombre, si hubiese sido un pueblo grande, no lo pierdo, porque dice que soy experta. Dios mío, ¿cómo se supone que yo encuentre a Abel en este mar de hierro, ah? Bueno, para mañana debemos tener cubiertos todos los puntos claves al mirar dentro de las instalaciones del consorcio, ¿sí? Sí, seguro, bueno, aquí ya se colocaron unas cámaras de circuito cerrado, en la entrada de esta oficina del piso 3, y también se colocaron otras aquí, justo al frente del ascensor de presidencia. Ah, permiso, Daniela. Adelante, no, señora Margot, Daniela no se encuentra. A ella le tocó trabajar fuera de la empresa hoy. ¿Sí? Sí. ¿Y haciendo qué? Haciendo un trabajo de seguridad industrial, señora, no pregunte más. Ay, pero ¿cuándo está tan la seguridad aquí en el consorcio? Díganme eso. Yo llevo añales trabajando aquí, y nunca le he visto tanta seguridad, tanta alarma, tanta camarita, tanta guaranina. Bueno, no le podemos dar más información, señora. Ay, hijo, pero no seas amargadito. Mira, yo tengo algo para decir. Ya te voy a decir. Espérate un momentico, mira. ¿Quieres una tortita? La hago yo, y por encargo también. ¿Y eso no es que estaba prohibido en la empresa? Bueno, pero tú no me vas a denunciar por intentar redondearme la quincena, ¿verdad? Anda, mi amor, toma, pruébala. Y a lo mejor decides si me denuncias o si te haces mi cliente. Ay, ay, ay. Está sabrosito, ¿no? Yo sabía que te iba a gustar. ¿A dónde habrá mandado a Daniela este mala sangre? Bueno, sí, mi hermano y ella nos parecemos muchísimo, ¿no? Lo único que ella es un poquito más seria, y es más arriesgada, ¿no? Chicuela. Chicuela, ¿tú me estás escuchando? Sí, 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 te escucho, te escucho. Pero quiero que me disculpes, estoy revisando este trabajo, que es muy urgente. Tengo que llamar a Suecia, una vez que lo haya revisado. Suecia, un país que está lleno de nieve. ¿De nieve? Ay, qué divino. Bueno, yo no conozco la nieve, ¿no? Me encantaría conocerla, pero todavía no he tenido la oportunidad. Yo me imagino que ya su esposa de Victoria la conocen, ¿no? Sí, sí, ya lo conocen. Ah. Pero perdóname, es que este trabajo es muy urgente. Quiero revisarlo bien antes de que llegue Victoria, ¿me entiendes? Tranquila, tranquilo, yo no molesto más. Lo que pasa es que, bueno, a mí a veces se me olvida que usted es una persona muy importante y muy grande y presidente de este consorio. Ay, cariño. Ay. Permiso, don Bernardo. Vine a buscar a Lisette. ¿Y qué? ¿Le llegó Vicky? No, todavía no, pero don Bernardo tiene muchas cosas que hacer hoy y creo que no deberías molestarlo, distraerlo. Leticia, la señorita no molesta para nada. ¿Viste? Escuchaste, Leticia, mira, yo no molesto ni aquí y tampoco me voy a molestar en tu casa. Porque resulta que ahora me vuelvo a dar a casa del señor Bernardo. ¿Qué tal? Don Bernardo. No hay problema. Victoria lo quiere así. No hay ningún problema, ¿verdad? Son muy amigas, ellas son muy amigas. Ella va a pasar una temporada en mi casa hasta que encontremos una ubicación definitiva en la ciudad para ella. Pero tienes que pedirle permiso a tus padres. ¿Hablaste ya con ellos por teléfono? No, bueno, ellos ya saben que yo estoy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perdona que insista, don Bernardo, pero Lisette es menor de edad y es usted quien debería andar con sus padres. A ver si están de acuerdo con esta irregularidad. Ay, ¿dónde se habrá metido Abel? Dios mío. Yo tengo que dar con él. Sí. Miren, ¿qué hacen ustedes aquí? Yo soy funcionaria. Fuera de aquí. Fuera, se me van. Se fueron. Vámonos. Fuera, fuera, fuera. ¿Y su gasta? ¿Qué tal? Funcionó. Ahora sí que eres toda un agente secreto. No, concéntrate. Concéntrate que tienes que averiguar qué es lo que está haciendo Abel porque si no va a quedar como una tonta. No tenías por qué golpearlo tan fuerte, Ambrosio. Pero, doctora, ¿no se está dando cuenta que era la única manera de que el ingeniero no viera el container sorpresa? No, de todas formas se te fue la mano. Es que casi lo matas. ¿Y ahora cuando despierte cómo le va a explicar lo del desmayo y del golpe? Bueno, yo no sé. Algo le inventaré y le diré que levantamos un informe por el accidente. Ahora explíqueme, doctora, ¿cómo llegó el ingeniero aquí? No sé, Ambrosio, pero yo me ocupo de él. Yo la estoy viendo ocupada. Más que ocupada, preocupada por el ingeniero. Usted no me hubiera dicho a mí que el ingeniero no era problema, que usted lo tenía neutralizado. Y así es. Así que por favor déjeme solas con él. Y vaya y esconda ese container antes que el ingeniero se despierte. Recoge las carpetas que quedaron ahí junto con mi cartera. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿cómo hago para que este hombre todavía cree en mí? Mirá, ¿solo queréis agüita? ¿No queréis? Y caco, tengo huevochimo, también tengo, mirá. Un cafecito, te preparo un cafecito si queréis, pero mira, no te dé vergüenza, chico. Está bien con el agua, señora. Usted se está tardando más tiempo en atenderme que el tiempo que yo le voy a quitar haciéndole una pregunta sencilla. Siéntese, por favor. Bueno, sí, está bien, me siento, está bien. Ajá. Decime, ¿qué es lo que queréis saber? Le hice una pregunta, señora. Sí, ¿cuál? Quiero la respuesta. ¿Usted, cuando jovencita, vivía con su familia frente a la hacienda que pertenecía a los padres de Estefanía Villegas, sí o no? ¿Para qué queréis saber eso? Señora, señora de Dios, por favor, no me siga evadiendo las preguntas. ¿Vivía en esa zona, sí o no? Bueno, mira, eso depende, porque mira... Depende, ¿de qué depende? Bueno, depende porque yo estaba muy chiquita, yo no me acuerdo, yo no sé el sitio exacto, ¿dónde era? A ver, le voy a hacer la pregunta de otra manera. Su familia, usted, eran oriundos de Maracaibo, ¿verdad? Éramos, no, somos oriundos de Maracaibo. Somos de la raza guayú, a mucha honra, de pura cepa, para que los sepa. Bueno, pero el apellido Batista es español, ¿no? Claro, porque mi papá era español. Su padre, su padre es español. No, mi papá era español. Pero mira, no importa de dónde sean los hombres, ya sean de Europa, de aquí, de Venezuela, de Italia, donde sean, de la China, de la Conchinchina, son todos igualitos, mira. ¿Vos podés creer que el padre mío nos abandonó, mira, cuando nació el último de mi hermanito? Mira, vos que soy tan buen investigador. No me podés hacer la diligencia a ver si dais con él. Está bien, señora, si doy con su paradero, le voy a decir a su papá que su hija la está esperando. Ay, sí, mira, para cantarle las cuares. Bueno, mientras tanto, ¿usted por qué no colabora conmigo y me dice si cuando usted vivía ahí frente a la hacienda de los Villegas, se enteró, supo con certeza, que Estefanía Villegas tuvo un hijo varón? Don Bernardo podría ser el padre de esa mocosa. Qué horror. Bueno, es que la muchachita se las trae. Es bonita, es pícara y sobre todo sabe lo que está haciendo. Corazón tiene amara picada. Increíble. Don Bernardo no puede ver una falda. O mejor dicho, no puede verla con falda. Ya, déjalo trabajar, tranquilo. Ay, y usted, déjela envidia porque eso es pecado, ¿yo? Camina, chica. Chica. Yo creo que ya es hora de que salga a averiguar todo lo que pueda sobre esta posible Lolita. Yo no quiero. Yo tengo hambre. Bueno, entonces tomas café, tomas té, cuenta las rayas del techo, pero don Bernardo es el dueño de este consorcio y no puedes andar por allí distrayéndolo. Bueno, pero eso lo decide él, no lo decide usted. Pero tú tienes la boca bien floja, muchachita. Mira, por favor, te vienes conmigo sin protestar y te quedas tranquilita y calladita en la salita de café hasta que te vengan a buscar, ¿está bien? Está bien, pues. Vamos. No, dice un consejo. No abuse de tu buena suerte porque don Bernardo no es tonto. ¿Está claro? Vamos, camina. ¡Camina! Y esta muchachita tampoco es tonta, Leticia. Estoy seguro que va a causar más de un dolor de cabeza. ¿Por dónde se metió a velas? Su comunita tiene que estar por algún lado. Él dijo que va a ir al cuarto, así que por aquí tiene que... ¿Esta es tu orista? No sé, pero me parece bien raro esa tipa por ahí. Es que pone a muy mala espina. Ustedes tienen que andar en algo raro. Ay, a ver, ¿por qué sigues en tu empeño de ser detective? ¿Por qué tuviste que venir aquí? Ay, mi amor, ¿cómo hago para que desistas de estar humeando en mis negocios? ¿Es que no te das cuenta que te pueden matar? Ay, mi amor, mi amor, ¿cómo hago para salvarte? ¿Cómo? No, yo no sé de qué niño me estáis hablando. Claro que lo sabe. Usted vivía frente a la casa de los Villegas. Su madre hacía trabajos en esa casa de vez en cuando. Eso no me lo niegue, porque yo lo investigué. Bueno, ¿y si lo investigaste para qué viniste para esta casa? Para que sepa que a mí no me va a poder mentir. Míreme a los ojos. Usted vivió de jovencita frente a la casa de los Villegas. ¿Verdad? Bueno, sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces supo de ese hijo. Supo que Estefanía había tenido un hijo varón allí. Bueno, ahora que vos lo decís, sí, sí, ella... Mira, pero, ¿cuál es el empeño que tenés vos? ¿Qué es lo que pasa con ese muchachito? ¿Y por qué lo venís a buscar aquí a mi casa, chico? Porque tengo fuertes indicios de que usted se llevó a ese recién nacido de la hacienda. Y ese es un delito grave, señora. Un delito grave, oiga. Ay. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Ah? Ay, gracias a Dios que te despertaste. Ya yo iba a llamar a una ambulancia porque estaba preocupada. ¿Qué le pasó, Mara? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, una grúa estaba moviendo un container, ¿no? Y parece que, no sé, alguien puso unas cajas arriba y al moverlo se cayó. Ha sido la grúa, imagínate. No. Pero te duele mucho. ¿Y el container de esa sorpresa dónde está? Oye, yo tengo que irlo a ver. Yo quiero verlo. No, 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 tú no te mueves de aquí hasta que no estés bien. Cuando te mejores te prometo que yo misma te llevo y te muestro todo lo que quieras, pero todavía estás mareadito. Es más, yo te voy a dar, no, 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 quédate ahí, te voy a dar un poquitico de agua para que te calmes y a ver si se te pasa el mareo ese que tienes. Sí. Este container lo lleva para el sitio que quedamos de acuerdo en Caracas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, señor. Un ángel. Rápido, puedes moverla, pues. Quedamos así, pendientes. Sí, definitivamente estos dos tipos andan en algo raro. Abel, Dios mío, ¿dónde se metió Abel? ¿Será que se escondió? Te escondiste, Abel, es que no estaba haciendo nada bueno. ¿O será que sabe que yo lo estoy siguiendo? Ay, mi diencita, ¿será que el comisario tiene razón y es un mentiroso? Ay, señor, dame fuerza. Dame fuerza porque tengo miedo de descubrir quién es en realidad Abel Batista. ¿Y por dónde es que se va a la oficina de mi hermana, señora Leti? Deja a Daniela trabajar en paz. Pero si no la estoy molestando. Lice, por favor, vamos a la salita de Café y Punto 20. Buenas, Leticia. Ay, ¿cómo están? Hola, mucho gusto, soy Lice. ¿Cómo está? Licenciado, disculpe la molestia. Miren, nosotros vamos a tomar café. ¿A usted le gustaría acompañarnos? No, no, yo tengo una reunión en mercadeo. Con permiso. ¡Chao! Óyeme bien, deja de importunar a la gente, mi niña. Vamos, por aquí. Por aquí. Esa puerta que dice salud de la gente. Por allá. Por allá. Pórtate bien, Lice. Buenas. Buena, ¿no? Buenísima. Ay, Dios mío. ¿Dónde vinimos a caer? Bueno, señores, la joven es... Lice de Santa Cruz. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Yo soy hermana de Daniela, ¿cómo está? Un placer. Mucho gusto. Me aprovecho. Mira, ustedes, los padres de ustedes como que tuvieron una muy buena producción, ¿ah? Mira mío, el dulce está aquí. Vamos. Margot. Vamos. ¿Y hasta cuándo usted va a seguir vendiendo esas tortas escondidas? Ay, Leticia, déjala tranquila, por favor. Ay, sí, porque seguro ustedes la van a defender cuando la descubran. Porque yo no lo voy a hacer, Margot. No, pero yo tampoco necesito que me defienda, Leticia. Vamos, muchachos. Paguen, sigan, vamos. Mire, y una pregunta. ¿Y qué es todo esto? ¿Alguien está cumpliendo años? No, no, no. Nadie está cumpliendo años. Pero mira, si tú quieres, te celebramos el tuyo, princesa. Mira, te soplamos una velita. ¿Se lo soplamos? Se lo soplamos. ¿Usted por qué es tan burdo, ingeniero? Ah, pues, señor. Entonces uno no puede echar broma aquí en el consorcio. No. Bueno, orden, pues. ¿Qué pasa? Primero me pagan y después discuten todo lo que quieran. No jueguen. Y tú, José, caifás, mijo. Mira que después tu novia no va a tener torta el día de la boda. ¿Usted va a casar? Eh, bueno, eso dicen. Al menos que alguien se oponga, ¿eh? José, ¿dónde está? Está enfrente, tomando café. ¿Quiere que se lo llene, licenciado? No, no, no es necesario. Yo solo vine por el informe de las cuentas por cobrar de los clientes. Eso es todo. Ah, yo llevo eso. Si quiere, se lo busco. Licenciado, ¿yo le puedo hacer una preguntica? Sí, diga. Usted tiene novia. ¿Yo le puedo hacer otra? ¿Sí? ¿De cuándo acá usted le pagan por averiguar la vida privada de los demás? Si el licenciado decidió llevar su vida como un monje, ese no es problema tuyo, Cristina. Bueno, perdón, 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 yo no quise ofender a nadie. Sí, pero tarde, mi amor, tarde. Tú no ves que el señor es un hombre recto, adicto a su trabajo, entregado las 24 horas a la vicepresidencia de esta empresa. Así es, Laurita, así es. ¿Es usted muy observadora, yo? Bueno, yo solo digo lo que veo. Porque usted, de tanto andar detrás de mi licenciada doctora del Río, hasta parece su hermano. Ah, mira, yo no puedo seguir esperando. Este dolor no se me va a quitar, vamos a ver el container. No, 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 no lo voy a permitir, Abel. Hasta que tú no me demuestres que está verdaderamente bien y que yo no necesite llamar a un médico para que me lo confirme. El golpe fue muy duro, mi amor. ¿De dónde sacaste ese embarque, sorpresa? Mira cómo estás, dame, dame, déjame, no te digo yo que estás mal, déjame ese cartel. Mira, yo quiero que me muestres ese embarque. Quiero ver ese container y que me expliques por qué lo ordenamos, cuándo lo ordenamos y por qué en el departamento de mercadeo y en la gerencia de operaciones no están enterados de la existencia de este embarque fantasma. Está bien, Abel, está bien, yo te voy a llevar para que lo veas y para que compruebes que los únicos fantasmas que existen están aquí, en tu cabeza. Anda, vamos, vamos, pero eso sí, despacito, despacito para que no te caigas, no quiero que te mueres más. La doctora se encargó del ingeniero, tú te vas a encargar de inmediato del container sorpresa. Llévatelo para Caracas, ya. ¿Y usted cree que él se va a tragar el cuento que este es el mismo container? Por supuesto, hermano, ¿qué sabe un ingeniero de informática de estos asuntos? Es más, ¿dónde está la factura? Sí, sí, aquí está la factura con los fletes inflados al doble. Pero tranquilo que no va a tener ningún rollo con la gente de la hogar. Ah, ingeniero, ¿qué se recuperó? ¿Cómo se siente? No, sí, estoy bastante bien, qué brutalidad, ¿no? Bueno, yo quiero ver el container. Aquí está, mi amor, lo tienes enfrente. Bueno, ¿y si usted quiere revisar estas facturas que son los de los fletes? No, pero ¿está el mismo? Pero claro, Abel, ¿no lo ves que es el mismo container? Pero, o sea, 1, 2, 5, 0, 2, 3, 9, pero... Abel, por favor, ¿sabes qué creo, mi amor? Que el golpe te afectó y estás un poquito mareadito todavía. A lo mejor no ves bien. No sé, no sé. ¿Estás seguro que estás bien? Buena. ¿Estás no en la oficina de la gente aduana después? Hola. No hay nada, ¿eh? Ay, Dios mío, ¿sabes qué paso? ¿Qué paso? Voy a pasar aquí y registro echa la loca. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede haber por aquí. No, aquí no hay nada, pero esta oficina me huele a chanchullo. Yo sé que aquí tiene que haber alguna trampa. Vamos a ver. Aquí no hay nada. Ay, señor. Déjame apurarme porque si no, me encuentran aquí en la torta. Te voy a ligar. ¿Tiene algo escrito, amor? Ay, lo tomo. Claro que lo tomo porque una investigadora, Daniel, es una investigadora. Hay que ponerle dureza a la cosa. Cero sentimentalismo. Ay, Dios mío. Dice Abel Batista. Ay, Dios santo, esto es de mi amor. Abel estuvo aquí. Ay, Dios mío. Bueno, me imagino que quedaste conforme. Ahora quisiera pedirte, por favor, que no te vayas de aquí con alguna duda sobre mí. Eh, Ambrosio, tú lo acompañes al carro. No quisiera que le pase otro accidente, ¿no? ¿Estás segura que esté el mismo container? Ay, por favor, Abel. Estábamos los dos aquí cuando te desmayaste, ¿no te acuerdas? Que, por cierto, reportaste el accidente a la seguridad del puerto. Sí, lo reporté, doctora. Mira, ingeniero, escúchame algo. Aquí están las facturas originales y el pago de los fletes. Desde el que el container salió a los Estados Unidos y su llegada hoy aquí al puerto. Ay, yo no sé. A mí no me parece el mismo sitio esto. Ah, no. No, bueno, yo me debería ir a la oficina porque Bernardo me está esperando. Yo le dije que esto era un momentico nada más. Pero como tú todavía parece que estás mal del golpe, yo prefiero quedarme. Hasta verte bien y que te quedes conforme y que lo revises cien veces si es necesario. No, 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 vete. Yo lo voy a revisar, pero solo esta vez. No se preocupe, doctora, váyase. Y yo me quedo con el ingeniero para que no haya ninguna duda. Bueno, entonces yo me retiro. Y la próxima vez que me sigas, por favor, que sea un sitio un poquito más romántico y más solo. Hasta luego. Si usted quiere, ingeniero, yo le voy dictando los cereales y usted lo chequea. No, yo lo voy a hacer solo. Dios mío. ¿Ya sabe él con ese hombre? Ese hombre tan horrible. Lo siento, mi amor. Pero no tengo otra opción. Bueno, usted dirá que soy un maleducado, un agitado, pero... Es que yo tengo que hablar con la pura, es un asunto de familia, ¿ve? Y... Bueno, si ustedes están terminando la conversa, denle ahí, que yo lo espero en el cuarto. Dale, pues. No, no, vení acá. Vení acá, Sultán de Arabia. Y ya él se va. Sultán de Arabia. Sí, Sultán de Arabia Batista. Mucho gusto. Adrúbal Méndez. Para servirle. ¿Para servirle de qué? ¿De dónde salió usted? Bueno, yo soy... Él es un conocido, ve, él es una averiguadera, chico. Mira, él trabaja allá en el consorcio, compañero del hermano tuyo, de Abel. Entonces, bueno, él... Pero ya él se va, ¿verdad? Ya vos te vas. Sí, sí, sí. Ya, por supuesto. Sí. Bueno, hasta pronto. Sí. Pero bríndale un café, sí. No, no, no. No, él no quiere. Gracias. No, no, él no quiere. Mira, este... Él lo que anda es que tiene que hacer muchas visitas porque él es el que pregunta para qué quiere uno los créditos, ¿no? Que si es para la vivienda, que si es para el seguro. Vos sabés. Ah, y haber pidido un crédito. Ajá. Dejó la averiguadera, chico. Él es muy tenaz, ¿sabés? Si lo dejo hablar, ¿cómo? Mira, no salís de aquí en todo el día. Y ahora que anda metido en los negocios esos de que vendiendo cositas de esas, de barro y no sé qué cosa. Capaz que se pone a negociar aquí con vos y no te deja salir. Qué mollea, vos sí sois, ve. Ay. ¿Por qué se puso tan nerviosa? ¿Será que este es el muchacho, el hijo de Estefanía? Y traga a mi hijo. ¿Te acompaño a la puerta? Eres. Tuya, Daniela. Ay, señor. Doctor, mucho gusto, encantada de conocerlo. Sí, me gustaría agradecerle el trabajito que le dio a mi hija Daniela. Sí, ella es una muchacha muy seria, trabajadora. Pero, un momentico, ¿ella hizo algo? ¿Algunas de sus travesuras? ¿O fue Lisette? ¿Le pasó algo a Lisette? No, no, no. Tranquilícese, señora. Todo está muy bien. No pasa nada. Lisette es muy amiga de mi hija Victoria. Y la queremos invitar a pasar unos días en nuestra casa, si usted nos da permiso, para que se quede una temporada, mientras buscamos una ubicación definitiva de su hija en esta ciudad. ¿Le parece bien? Ay, bueno, la verdad, señor. Doctor, es que, mire, eso nos cae del cielo, ¿sabe? Claro, es que mi esposo y yo, precisamente hoy, decidimos irnos de Pueblo Grande. Definitivamente nos vamos para Caracas. Esta torta está buenísima. ¿Saben cómo es la de mi mamá, señora Margot? Ay, sí. Con la diferencia que la de tu mamá no la paga, ya está sílice, así que cierre el pico. Ay, déjala, Leticia, que yo a ella no la voy a cobrar. Ah, bueno, suerte de ser bonita. No, sí, yo no lo hago porque sea bonita, sino porque ella es hermana de Daniela. Y a Daniela la quiero yo como si fuera una hija. No, 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 pero bueno, si es por eso, yo a usted le pido la bendición todos los días y no me cobro la tortita, señora Margot. Ay, ¿tú cómo que estás celoso? Celoso será de tu novio, porque... Miren, Lice, mejor vámonos de aquí, mi amor. No, 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 no sea guapiesta, Leticia. Vamos a darle la bienvenida a la señorita, punta de torta, ¿verdad? Y para más celebración, la señora Margot que no nos cobre nada. Ay, mi, ¿cómo ni es? ¿Qué va? Comiendo y pagando, mijo. Tú me dejas una ración y dos encargos. Y tú, Enrique, me quedas bebiendo... ¿Vendiendo tortas, señora Margot? Como que por fin la agarré con las manos en la masa, ¿no? Mira, ya, dejá de averiguar sobre el hombre ese que vino aquí. Es que usted está rara, mamá. Y el tipo ese que estaba ahí, ese olía al polio, ¿oyó? Y usted como que me está metiendo un cuento de vaquero. Mira, deja, deja eso así ya, deja. Decime, ¿qué es lo que queréis hablar conmigo? Un cuento de vaquero, precisamente. ¿Pero qué es eso? Bueno, es que usted en esta casa nos ha tenido un poco de tiempo engañado. Y que ya es hora que nos hable claro y raspado. No, 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 mira, házeme la caridad y háblame en otro idioma, porque yo la verdad no estoy entendiendo ni papa. Está bien, como usted quiera, yo hablo claro. Y no como la madrina que no quiso cantar, usted sí va a cantar. ¿Pero cantar qué, chico? Es verdad que Abel no es mi hermano. Ay, sustan, por Dios. Dígame, Abel no es un batista. ¿Abel no lo parió usted? ¡Abel no lo pariós! ¡Abel no lo pariós! ¡Gracias!